suponte que tu tienes una nave espacial vale y la quieres mandar a tomar por culo pero así o sea la quieres mandar tan lejos, tan lejos, tan lejos que ya la tierra no la afecte la gravitación de la tierra entonces la pregunta es con que velocidad la tengo que mandar que pata le tengo que dar para que no vuelva vale y eso está practicando últimamente que pata le tiene que dar alguien para que no vuelva a la academia hombre ya está bien de cachondés de las tareas que se las pasen por ahí que encima los padres le digan no, no, que no haga tarea pobrecito, está muy estresado digo, eh, uh, una cosa mala un estrés, vamos entonces a ver que energía tiene aquí aquí tiene energía potencial gravitatoria porque está a una altura determinada sobre la tierra que es el radio de la tierra vale y luego tiene energía cinética que es la energía que yo le tengo que dar la que yo le doy que será un medio de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado vale y que energía tiene aquí energía potencial no tiene porque está a una distancia infinita o sea, vale la energía potencial es esta pero como r es infinito esto tiende a cero lo veo, ¿no? te acuerdas las matemáticas y energía cinética se queda parado porque la velocidad en el infinito es cero también se queda ahí pero ah, por culo de lejos ya, vete no te quiero ver más entonces nosotros recordamos que la energía mecánica inicial tenía que ser igual a la energía mecánica final energía mecánica inicial tiene energía potencial inicial energía cinética inicial energía potencial final energía cinética final energía potencial inicial menos g por m la masa de la tierra voy a poner la t partido radio de la tierra más la energía cinética que es un medio de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado eso tiene que ser cero ¿por qué cero? porque al final es que no tiene energía la pierde toda ¿en qué? en subí entonces de aquí yo puedo despejar que un medio de la masa chica por la velocidad al cuadrado de g por m más a la tierra por la masa chica partido radio de la tierra fíjate que la velocidad que le tengo que dar no influye no influye la masa ¿vale? está claro que si la masa es más grande le tengo que dar más energía pero la velocidad para hacer que algo escape es la misma que si es más gordo lo tengo que dar más fuerte pero ya está luego voy a seguir por aquí el 2 pasa multiplicando ¿vale? y luego hago la raíz esto te sirve para la tierra si sustituyes los datos te da 11200 metros por segundo que ya es velocidad ¿eh? 11200 metros por segundo tú piénsalo es una locura tú esto tú cuando mandas algo al espacio no lo mandas o sea lo mandas para que vuelvas ¿por qué no vuelves? porque son más listos lo que hacen es lo mandan a la luna por ejemplo y en la luna lo empiezan a dar vuelta y va cogiendo velocidad en un momento le dan un thrash y lo sueltan y luego llega Marte y le van dando más velocidad así y así coge velocidad pero mandarlo con esa velocidad del principio es imposible todo visto como salen los cohetes y van ¿por qué? pero vamos tampoco es ahí llegan si esto es el gran problema de mandar cosas al espacio que cuesta muy caro porque cuesta muy caro porque hay que darle mucha energía y darle energía cuesta caro bueno eso es la velocidad de escape y luego una vez que está fuera o está en la superficie ¿qué energía le tienes que dar? ¿qué energía le hemos dado para que salga? eso es el trabajo de escape ¿vale? y aquí dice dice el trabajo de escape desde una órbita circular estable es decir yo lo subo yo lo tengo aquí y quiero que se vaya al infinito ¿qué energía le tengo que dar? aquí hemos calculado la velocidad que le tengo que dar en la superficie de la tierra pero no la energía ¿qué energía le tendría que dar? borro esto es ya una vez que hemos hecho todo esto una tontería se sigue cumpliendo lo mismo aquí tiene una energía potencial aquí tiene una energía cinética ¿vale? la energía potencial es es radio no voy a poner radio en la tierra la energía cinética es la energía que tenga allá arriba también vimos ayer que la energía que tenía en un punto determinado era menos g por m por m partido 2r ¿no? yo no bueno pues si la energía inicial es esta que es la energía que tiene en órbita y la energía final tiene que ser cero que es cuando está a freímona el trabajo que es el incremento de energía será la energía final menos la energía inicial así sería cero menos menos g por m por m partido 2r entonces la energía que le tengo que dar para que se vaya freímona es la misma que tiene aquí una vez que le doy esta energía la guando de aquí aquí al infinito ¿vale? pues ya está que le doy que le doy Gracias.